¿Tiene otros aspectos negativos fuera de esta discriminación que se le podría ver a esta manipulación? Sobre todo, a ver, ¿qué se entiende por su discriminación? ¿Qué le parece que la discriminación es un tema grande y hasta hace muy poco, siempre, hasta hace pedónico, todo lo que sea la naturaleza, es decir, primero en las especies de negros, cabras, en las especies animales, en los cerdos, en el ganado, en las plantas, en el río, en el maíz, todo lo que nosotros comemos. ¿Y eso cómo ha evolucionado a través de toda la historia? Porque se hacían cruces, lo más que lo que hacía el hombre era lo que hizo Mendy, coger y colonizar una planta con otra y de ahí obtener la descendencia. Esa era la intervención máxima que hacía el hombre, o cruzar una barra con un toro, Sí, ese era el proceso, digamos, natural de la evolución. ¿Y desde cuándo? ¿Cuánto tiempo tiene la humanidad? ¿Nos años? Y digamos unos 150 millones de años. Uno de los últimos unos 5.000 millones de años. Bueno, la domesticación de las plantas en América, tenemos 5.000 años. En el maíz, digamos, ese maíz que nosotros estamos en una clase muy poco, que era igual al que nos semblaban los indígenas. El maíz es nuestro, el café es nuestro, el cacao, un ejemplo sencillo. ¿Qué hizo la gente? Hoy día, y no, los niños que tenemos, las barreras que había para juntar genomas eran naturales, ¿sabes? Sí. Cuando se asesaba la fertilización, ahí se recombinaban, digamos así, en el esperma y en el hongo, se daba la recombinación de las características animales, digamos, en un animal, pero en una forma natural. Esa es la manipulación genética. Hoy día, en todo, en animales, o en plantas, se puede intervenir en el mismo nombre. Ya que esto está en la barrera, se está interveniendo directamente a nivel DNA. Entonces puedo, digamos así, en términos muy sencillos, pero una vez inyectar un pedazo de un gen de una planta con otra. Entonces, sí, yo no puedo poner, ¿qué hace un gen de frigo? Aún no es el barco. Este no se adapte, se desarrolla. Y se están haciendo cantidad de manipulaciones. Todos los alimentos que estamos consumiendo, nosotros, son transgenios. El frigo es transgenio. Pero ese es más por cruces. Sí. Podemos hacer cruces como se vende. Sí, eso es un cruce bien normal, porque son especies muy parecidas. Pero con la manipulación genética, se tumbaron las maderas de especies. Sí. Tú puedes elaborar un gen de un virus en una planta. Y así, para allá vamos. Y con el futuro se van introduciendo terapia genética, con el virus en 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 el virus. Ahora, de esas veces no entienden resultados, pero estamos importando trigo, cebada, agro, y ya son transgenios. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Las, digamos, enganados, están haciendo muchas cosas. Las especies que tenemos nuestras ya están casi que alteradas, porque se están haciendo muchas cosas. ¿Qué pasa con esto? Todo el mundo dice que no lo haga y no lo hace. Después me entra un presidente que diga, yo manejo la genética como quiera. Y siquiera lo haga. Mi soberanía me da para decir. Sí. Me da el poder. Profesor Gonzalo. Bueno, y en ese sentido de pensar desde, a cómo las genéticas también pueden empezar a decir, decía, si tu hijo quiere ser de ojos azules, así, así, así. Al futuro se podrá demandar todas las características humanas. ¿Qué consideración tiene usted como si en México es? Yo sí soy más tradicional. Yo creo que para mí la naturaleza ha hecho las cosas muy bienes. Y yo la respeto. Y no me gusta, no. No me gusta tener nada del que no va a la menos. Doctor Gonzalo, y frente a Colombia, me imagino que usted es cuanto pertenece a alguna asociación de genetistas. ¿Qué logro se ha tenido desde Colombia a nivel de genética? ¿Y a dónde nos estamos proyectando en Colombia? Ya, la genética es más una ciencia más nueva. Viene dando paso, primero se hizo genética muy general, en moscas, en bacterias. Después a nivel de los años recente se empezó a aplicar esos desarrollos en humanos. Se empieza con genética clínica, con citogenética, con los homosomas. O sea, cuando hacemos un estudio en el centro de edad, podemos ver la tensión media 21. Pero hoy día estamos a nivel de cualquier país del mundo en biología molecular, manteniendo las proporciones con las limitaciones de recursos. Pero aquí se han hecho, se acaban de hacer descomendimientos con el grupo de neurociencias, de genes, que tienen que ver con, creo que es con Parkinson. Y son descubrimientos nuestros, acaban de publicar en una revista internacional. Porque trabajamos no solo, sino en cooperación con laboratorios de otras partes del mundo. Entonces, aquí hacemos una parte y en esos otros laboratorios se hace lo más sofisticado. Entonces, no podemos estar igual a ellos en el desarrollo. Cuando ya se está haciendo genómica, proteónica, muy, muy avanzada. Pero en cuanto a conocimientos y desarrollo podemos estar a la paga. No tenemos forma de competir con ellos porque no tenemos presupuestos, no hay forma de, no hay con qué, porque la necesidad de nuestras decisiones son distintas. Pero no debemos entender, de acuerdo a la ciencia, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Para dónde va? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Con una diferencia, por lo menos, de sorpetos en años. Pues en cuanto a desarrollo de equipos, de tecnología. Pero, al menos, en la academia y con los grupos que se están trabajando, podemos estar muy igual en cuanto a conceptos, a estructuras, pero sí falta mucho desarrollo de infraestructura.